Hola, soy Eduardo González y me gustaría invitarles a la exposición que está teniendo lugar aquí en la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz, en Arrecife, sobre la adaptación a cómic de La Lapa, del relato de Ángel Guerra. Es un sitio muy especial porque precisamente el protagonista de la obra es de aquí, es de Arrecife, y es en el sitio también donde ya se expuso previamente hace un par de años Mararía. Entonces, pues bueno, está englobado dentro de los actos del Salón del Cómic de este año, de Santa Cruz, y además de las primeras 26 páginas y sus bocetos a lápiz. Van a poder ver también bocetos de personajes, ilustraciones varias, algún proceso de realización de páginas. Simplemente animarles a que vengan y espero que les guste.